Botticelli, La primavera. Se trata de una de las obras más famosas que se exhiben en los Uffizi. Botticelli pintó esta obra de carácter mitológico para Lorenzo di Pierfrancesco de Medicis. La obra fue un encargo de su tutor, el filósofo neoplatónico Marsilio Ficino. Se han hecho múltiples interpretaciones de esta obra. Sin embargo, la versión más aceptada es aquella que establece que la escena puede entenderse a través de los dos grupos de figuras que aparecen a ambos lados de Venus, la figura central, diosa del amor y de la belleza. Encima de Venus podemos ver a su habitual acompañante Cupido, que con los ojos vendados dirige sus flechas a una de las jóvenes que bailan. A la derecha de la composición podemos ver a Céfiro, viento de primavera, persiguiendo a la ninfa tierra Cloris. Cuando Céfiro la toca, surgen flores de su boca, transformándose en el siguiente personaje femenino. Se trata de Flora, la diosa del bosque y de las flores. Existe aquí una clara alusión a las metamorfosis de Ovidio. A la izquierda de la composición podemos ver representadas las tres gracias, castitas, voluptas y pulcritudo. Al lado de éstas aparece Mercurio. Lleva un báculo a través del que controla los vientos y las nubes. Notas 1. Los ligeros y transparentes velos que lucen las gracias dejan entrever las formas sensuales de sus cuerpos. 2. La diosa Flora nace en primavera. Por este motivo la obra de Botticelli recibe el nombre de primavera. Se trata de la época del año en que Flora adorna el mundo con flores. La transformación de Cloris en Flora corresponde a la fase inicial de la metamorfosis que tiene lugar en el jardín de Venus.